Esperemos que con eso controle un poco más el eco de mi voz, como diría la de Playa Limo. Pero bueno. ¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Yo soy Vale Cana, Vale Bigotes. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, pues espero que encuentres un contenido que sea totalmente de tu agrado, que te saque una sonrisa que te inspire a cualquier cosa. En este caso, pues como va a ser un video especial, pues a leer algo nuevo y que te den ganas de compartirlo. En fin, que te guste mucho y que te guste tanto que te haga quererte suscribir picándole al botón rojo que aparece ahí abajo. Te picas, te suscribes, es gratis. Y una vez que estés suscrito, please pícale a la campanita de notificaciones, que es esta de aquí. Solo que, ¡ojo! Cuando le picas a la campana, pícale en donde dice todas, porque si le picas en la campana personalizada, es la misma fregadera y YouTube no te va a avisar cuando yo suba todos mis videos. Como ya se podrán haber dado cuenta por el título del video y por la duración del video, hoy vamos a hacer el Book Chef Tour del 2020, del 2020, que pintaba para ser un buen año, un grandioso año, pero pues, no quiero dar mucha introducción porque ya es un video bastante largo. Entonces, antes que todo y primero que nada, les quiero recordar que tengo Instagram, que tengo TikTok, que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo un precioso podcast en el que sube episodios nuevos cada jueves. Está en Spotify y en Google Podcast. Y pues, nada, si tú me ves así maquillada, tan flawless y tan preciosa, es porque acabo de grabar otro video que ya está, de hecho, en mi canal. Si no lo has visto, canal y video YouTube te lo va a recomendar para que vayas y lo veas. Me aprendí a maquillar viendo un Instagram Live de Calle, de Calle y Poché. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? No quiero distraerlos mucho, espero que disfruten este Book Chef Tour. Empecemos viendo mis libreros. Acá arriba, lo cierto, es que no tenemos mucho. Tengo estas cositas que ustedes ven aquí. Este globito que me lo dieron en FENAL en el 2015, si no me equivoco. Este libro gigante de monstruos enfermos que me lo regaló Alexis. Este libro gigante que me encanta, que es la 30 ediciones de aniversario de Donde Está Wally. A mí me encanta Donde Está Wally, me encantan esos juegos donde buscas al personaje. O sea, en general me gusta y pues Wally siento que fue como el pionero. Aquí tengo una vela aromática que tiene años, no he prendido, debería de prenderla. Esto que la verdad es que ya se va a ir a la basura. Tengo esta muñequita que me regaló mi amiga Fer Sánchez. Fer, si estás viendo esto, mira, aún la conservo. Tengo esta vela que se supone que si prendes se le sale el rojo por los ojos, pero no quiero averiguarlo si funciona o no porque es muy bella. Y tengo este puerco bailarina que realmente no recuerdo quién me regaló. Creo que fue un exnovio, no sé, pero ustedes saben que los puercos son mi animal favorito, entonces sí. Pues aquí empiezan las lucecitas y pues ahora vamos al siguiente nivel. Bueno, aquí como se podrán dar cuenta ya tenemos muchos más libros. Tenemos a esta preciosa Luna Lofus, primero que nada que la amo, fue una compra de la amistad. Luego tengo este Eevee precioso que me lo gané en una de esas máquinas que sacan un millón de cosas de Japón. Y tengo este esqueleto que me regaló mi amiga Gina hace muchísimos años. Y ahora, los libros. Algo que me gustaría comentar es que en este primer nivel que les voy a mostrar son mis libros favoritos de toda la historia. Tengo otros cuantos por hallar desperdigados, en su momento se los voy a comentar, pero sí, esos que les voy a mostrar primero que todos son mis top, top, top. Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Le hablo guardián de Javier Velasco. La verdad sobre el caso Harry Keber de Joel Dicker y del mismo autor El libro de los Baltimore. La noche de los alfileres de Santiago Rocangliolo. Apropiación indebida de Elena Anderson. Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Yo soy Malala de Malala. Mouse de Art Spiegelman. Diccionario del caos de Fernando Rivera Calderón. Ready Player One, Ernest Cline. Todo lo que podremos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. El mundo azul ama tu caos, el libro por el que tengo un tatuaje hermosísimo en mi antebrazo. Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Lo mejor de ir es volver. Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Y si tú me dices ven, lo dejo todo pero dime ven. Todos de Albert Spinoza. Los amores imparables. Todos mis futuros son contigo. Y la triste historia de tu cuerpo sobre el mío de Marwan. Milena Wolfemur más bello del mundo de Jorge Cepeda Patterson. Las noches habitadas de Almadelia Murillo. Cuando te fuiste, Emery Lord. Adiós a Dilan de Alejandro Carrillo. Nada de Jane Teller. Hashtag más gordo el amor de Antonio Malpica. Éramos mentirosos y Lockhart. Me Before You, Jojo Moyes. El club de los perdedores de Lorena Mqué. Ojalá te enamores de Alejandro Ordóñez. Monster Calls, Patrick Ness. Invención de Hugo Cabret de Brian Selznick. Pillow Talks de Courtney Peppernell. Autopisas de Anguijuela, Juan Villoro. De Zona de Flowers, Rupi Kaur. Carta al Padre de Kafka. Fóllame, Virgín Despentes. Elvis Nunca se Equivoca de Rodrigo Morlesin. Y Tuquila Mockingbird de Harper Lee. Ahora, vámonos para abajo. En este nivel, fuera de libros, tengo mi muñeca africana que me regaló mi amigo Alex. Y las cartas del tarot de Amalia Andrade. Ahora, la forma en la que tengo acomodado este nivel es, primero, los libros que he dejado como medio abandonados, pero que pienso retomar leer. Y aparte, también tengo los libros de gente que quiero, admiro y aparte, tengo el placer de llamarlos mis amigos. En los labios del agua de Alberto Ruiz Sánchez, Rendición de Ray Lóriga, Rayuela de Julio Cortázar, de Joel Dicker la desaparición de Stephanie Myler, La Mujer en la Ventana, Ella y Finn, El inesperado plan de la escritora sin nombre, Alice Basso, de L.S. Hilton Maestra, La Amante de Freud, de Karen Masque, Grafomaniatics de María Fernanda Centeno, Mi Reinato de Ricardo Rafael, La Elegancia del Erizo de Muriel Valverie, Sumisión, de Michael Houlebeck, Génesis, de Bernard Beckett, Cuando te vuelves real, Horacio Garduño, The Fifty Second, Della, Hija de Humo y Hueso, Lenny Taylor, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, Jonas Jonanson, Sango Baquiles, Madeleine Miller, Tokyo Blues, Karuki Murakami, Hashtag, Amiga Date Cuenta, Plaqueta y Andonela, Querido Corazón Roto, varios autores, Lo sensible no nos quita los chingonas, Romina Sacre, El príncipe de sol y la ladrona de la luna, De Clau Ramírez, Desde mi muro, Benito Taibo, Ocho Lugares que me recuerdan a ti, Alberto Villarreal, Este es mi pinche biblia, Ricardo Farías y Lorena Amqué, Benito, escritor y sin embargo amigo, Por una rosa, varios autores, Y la letra nos unieron, varios autores, la nueva versión de Ocho Lugares que me recuerdan a ti, No te mueras Eli, Lorena Amqué, Hashtag, Dejos Ignacio Valenzuela, El chascas, Corazonadas, Benito Taibo, Selic, Raiza Rebeles, Cómplices, Benito Taibo, Anoche en las trincheras y todo lo que fuimos, de Alberto Villarreal, Camino a Sognum, La razón y la ira, de Benito Taibo, y 14 barra 7 de Pamela Estupia. Siguiente nivel baby, aquí además de mi Pikachu de Japón, Tenemos libros que he leído y me gustaron, simplemente así a secas me gustaron. Laura y Dino, de Alberto Montt, Frida de María Geis, Ofelia, el libro número 2, Diario de un solo 1 y 2, de Catalina Wu, Llámame por tu nombre, de André Aquiman, Mis sentimientos erróneos, de Silvio Almedo, Ana Clavel, El amor es hambre, Jorge Volpi, Las elegidas, Ghost Girl, Día de muertos, de Tonya Hurley, el proyecto de Wendy Osborne Fuso, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamina Lire Sainz, La chica que lo tenía todo, de Jessica Nol, Todo, Jane Teller, Cube Olecon, de Jordi Rosado y Garbi Vargas, El libro del cementerio 1 y 2, de Neil Gaiman, Los secretos de Yuya, de Yuya, Flavia de los extraños talentos, Alan Bradley, Alice Munro, Mi vida querida, Luna Miguel, el funeral de Lolita, Los mitos que nos dieron tramo, de Juan Miguel Sunsunegui, La chica del tren, Paula Hawkins, Los libros que leímos juntos, Alice Osma, No soy ese tipo de chica, Lena Donaham, Found Home, Alice Bechdel, Nimona, Stevenson, Diario de una volátil, Agustina Guerrero, La noche en que Frankestein conoció al Quijote, Santiago Posteguillo, 7 horas para enamorarte, de Gianpaolo Morelli, Los grandes hombres también hablan de amor, varios autores, Tú simplemente tú, Federico Mocchia, Grace's Guide, de Grace Helvig, la youtuber, Besos entre línea, May R. Ayamonte, y Esmeralda Verdú, Coco, Ana Belén Ramos, 50 hoteles con encanto en México, de Visa, El galáctico piráctico alienígena, Viaje de mi padre, de Neil Gaiman, La fiesta de la insignificancia, de Milan Kundera, Pugs de los hielos del norte, Cómo Shakespeare lo cambió todo, de Stephen Marché, Simon Homo Sapiens, Becky Albertalli, Mi hermano persigue dinosaurios, ya como Masariol, Eleanor and Park, de Rainbow Rowell, Absurda, de Cielo Latini, Encantamiento, Alice Hoffman, The Septuil Art of Giving a Fuck, de Mark Manson, Hunger Games, de Susan Collins, Vivir bien la vida, de J.K. Rowling, Ciudad y otros relatos, Patty Difusa, Pedro Almodóvar, Love is in the Air, Octavio Paz, Los hijos del limo, Rosa Montero, La carne, Samantha Strebin, Kentucky, Y uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra vida, de Amalia Andrade. Vámonos al siguiente nivelcillo. Aquí tenemos a Violeta, Otra compra de la amistad, y a una mujer chamula de chapitas. Aquí tengo libros Young Adult, la verdad, y leí hace mucho tiempo, y simplemente pues los leí y ya. Hablando sola, Daniela Rivera Zacarías, Fangirl, Rainbow Rowell, Aquí dentro siempre llueve, Cris Puello, Las ventajas de ser invisible, de Stephen Shbosky, Rebelión en la granja, George Orwell, La vida y sueño, Calderón de la barca, Hamlet de William Shakespeare, 20 poemas de amor, de Pablo Neruda, Todas las palabras que no me han dicho, Veronique Pouloin, Una visita inesperada, Sonia Hartnett, Ever After High, del libro del destino, de Sharon Hale, Sae Coulum, Ursula Poznansky, Mensajero de corazones rotos, Alexander Vance, Una oscura obsesión, Kenneth O'Pell, Amor y otras palabras extrañas, Psycho Zombies y otras catástrofes, Croquetas y Whatsapps de Begoña Oro, El misterio de la orquídea calavera de Elmer Mendoza, Joan Green, An Abundance of Catherine's, Emma de Francisco Hinojosa, Quince días sin cabeza de Dave's Cousin, The Spectacular Nut de Tim Tharp, Pedro Páramo, Juan Rulfo, El beso más pequeño de Mathieu Smolciere, It's Kind of a Fun Story, Ned Vissini, Boomerang, Noelle Auguste, Las mejores comedias de Molière, La divina comedia de Dante Ligieri, El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, Francisco Hinojosa, Poesía Eras Tú, Lejos de Finn, Luis María Pesetti, Tengo ganas de ti, Federico Moccia, Amor incondicional, Sharon Salzberg, The E-Form, El arte de amar, Cuando los gigantes aman, Todos los osos son zurdos, Ignacio Padilla, Arroba es así, Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll, Hitler para masoquistas de Ruse, Kerry e historias fantásticas de Stephen King, Estuve en el fin del mundo de Eduardo Robles, El arte de amar de Ovidio, Pronóstico de lluvia y quieres calarte conmigo, de varias cabañas, Guerra de Jane Teller, Trópico de cáncer, Henry Miller, Witch, Carson Macullers, Avalada del café triste, La maravillosa historia de Peter Schlemel, Adelbert Von Chamizo, de Carson Macullers, Frankie y la boda, El principito, de Anthony de Saint-Exupery, y El gato negro, de Edgar Allan Poe. Y ahora, vámonos al último nivel. En ese nivel, lo que tengo son libros de pasta dura, ediciones muy bonitas, y también tengo folletos y panfletos, y revistas donde yo he llegado a salir, o ferias del libro donde me he presentado. Un libro de duendes y hadas, Los Simpsons, La historia familiar, Harry Potter y la piedra filosofal, en inglés en su versión ilustrada preciosa, Stephen King, Apocalipsis, El libro sin dibujos, Witch, otro libro, María Antoniette, Back to Blood, Tom Wolfe, My Friend, Leonard, de James Frey, I'll Give You the Sun, de Jan D. Nelson, El libro del cine, Ghost Girl, Love Seek, de Tonya Hurley, Cuentos de Gabriel García Márquez, Carve de Mark, de Veronica Roth, toda la colección de Edgar Allan Poe, Esto no es un diario, Un regalo de Mi gran amor, varios autores, The Georgia Bynes, Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo, y Molly Moon detiene el mundo. Looking for Alaska, John Green, OCD de Dudan Mead, Lonely Road, Boguin, The Fault in Our Stars, John Green, The List, Selvan Vivian, Poesía de Tomás Segovia, El catálogo completo del programa donde estuve en Fee y Guadalajara en el 2014, Enciclopedia of Me, Darth Vader e Hijo, Darth Vader y su princesa, Darth Vader y amigos, Simon the Cat, Keep Calm and Carry On, Este es un periódico donde salí, Este es un escrito, Antonia, Un libro infantil que yo hice, Una revista de 15 a 20 donde yo salí, Comics de Archie, Algunos programitas de ferias de libro donde he participado, Y finalmente una revista de Delirantes donde hicieron un reportaje sobre mí, Y vámonos al siguiente librero. Bueno, Hemos llegado al segundo librero, En la parte alta de ese segundo librero lo que tengo son puerquitos, Muchos de esos me los han regalado mis amigos, Compañeros de trabajo y mi familia, También tengo a esta María preciosa que me compré una vez en San Miguel de Allende, Y ese pandita de lego que me regaló mi señora madre, Y ese azul que ven ustedes es un pizarrón, Si tienen mucho tiempo siguiéndome a lo mejor lo recuerdan de un Draw My Life que ya está oculto, Pero de todas maneras lo sigo aquí conservando. Y pues bueno, La manera en la que ordeno este libro la verdad es que yo le llamo El Chile Molipo Sole, Porque tal cual tengo absolutamente todo y estamos a punto de descubrirlos, Pero antes les mostraré tres de mis fungos favoritos de mi colección de Inside Out, Tengo a Tristeza, Tengo a Ding Bang, Y tengo a Angustia, Y ahora sí, Vámonos con los libritos. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. El amor y los bosques, Eric Reinhardt, Javier Velasco, Este que ves, La diosa de las pequeñas victorias, Yannick Grant, Puede explicarlo todo, De Javier Velasco, Los amores de Anishino, De Kawakami, Vlad, De Carlos Fuentes, Tres veces tú, Federico Mocchia, Doctor Sueño, Stephen King, El motel de los antojos prohibidos, Verónica Bustamante y Antonio Helguera, Cristina Petit, Algo parecido al verdadero amor, Donde termina el arco iris, Cecilia Airen, Cómo trabaja Gogol, De varios autores, Haruki Murakami, El elefante desaparece, Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, De Amalia Andrade, El único recuerdo de Flora Banks, Emily Barr, Manual de pintura y caligrafía, De José Saramago, A Work in Progress, Del youtuber Connor Franta, Los crimencitos impunes, Roberto Gómez Junco, Pomelo y Limón, Begoña Oro, Bajo la máscara, Bernardo Fernández, La insoportable levedad del ser, La inmortalidad, La broma, Y el libro de la risa y el olvido, De Milan Kundera, Que justo este libro fue con el que inicié en Booktube, The Vintage Guide to Love and Romance, Un libro que me costó 10 pesos en un bazar, De Christy Greenwood, Wicked, De Gregory Maguire, Silencios vivos, De Natch, Perdida, De Gillian Finn, Excelente libro y excelente película, Polvo, De Benito Taibo, A mi parecer uno de sus mejores libros, Benito Taibo, Persona normal, El libro que unió a Booktube, El amor, Las mujeres y la vida, De Benedetti, El mundo amarillo, De Albert Spinoza, El club de la pelea, Igual excelente película y excelente libro, De Palaniuk, Otras maneras de usar la boca, De Rupi Korn, Mi libro favorito de poesía ever, Y Tutti mei Futuri son lo conté, De Marwan, Una edición preciosa en italiano, Que me trajo mi amigo Jerry de Italia, Y así es como pasamos al siguiente nivel, Pero antes déjenme mostrarles estos badges, Bueno, Todo esto la verdad es que lo he conseguido a lo largo de mucho tiempo, Tengo gafetes de cuando fui a una reunión de youtubers, VidCon, Ferias del libro de Guadalajara, Ferias del libro de León, De Zacatecas, High Festival, Eventos como el Counted Capital, Que nos invitó Elliot Media Channel, Foro Go, Creativa Fest, No sé, Tengo de muchas cosas, Y la verdad es que cada uno lo guardo con mucho cariño, Porque cada uno representa una etapa diferente de mi vida, Y me hacen muy muy feliz, Incluso tengo el de interno, Cuando gané el concurso de Random House, Y tengo claro que sí, El primer primer primerísimo badge, De cuando fui a mi primer feria de libro, Que fue aquí en León, Guanajuato, Hace muchos años, Y bueno, Como se podrán dar cuenta, Aquí tengo muchos pines, Y es que sí, Si ustedes no lo sabían, Yo se los cuento, Colecciono pines, Y la verdad es que todos estos me hacen muy 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 feliz, Ahora vamos a lo que sigue, Que es el siguiente nivel de este librero, Y aquí lo que tengo son pocas cosas, Pero tengo esta postal hermosa que me encanta, También tengo este pin de Astronauta de Lewis Rima, Que es muy muy muy, Pero qué hermoso, Y bueno, Fuera de libros, La verdad es que aquí lo que tengo son muchas muchas libretas, Porque también colecciono libretas, Algunas tienen cosas escritas, Otras no tienen absolutamente nada, Están en blanco, Y bueno, Si algún día quieren que le demos un vistazo a mis libretas, Pues se las muestro, Pero mientras tanto, De libros lo que tengo es I Hope You Find Me, Que es un poemario que está súper chafa, La neta, No lo compren, Tengo mi Destroz Este Diario, Que oigan, Pausa, Si a ustedes les gustaría que siguiera con mi serie de Destroz Este Diario, Que ya casi lo terminó, Súper coméntenlo allá abajo, Y dale manita arriba a este video, Para yo saber que lo quieren de vuelta, Tengo Dating, Para chicas con prisas, También, También tengo, Las niñas son ciencias, De varios autores, Está ilustrado hermosamente, Y tengo este libro, De Hashtag Coloreando en México, Que la verdad me encanta, Miren qué bonito es, Está muy muy que precioso, Y miren, Ya tengo algunas cosas pintaditas, Y me lo dieron una vez en un High Festival, Y tengo, Soy una niña rebelde, El diario para armar revoluciones, Y pues ya, Eso es todo lo que tengo, Vámonos para abajo, Ok, En este nivel, Lo que tengo, La verdad, Son los libros que me han llegado últimamente, O que no había podido, Como ubicar en una parte específica de mis libreros, Entonces, Pues sí, Es lo que hay, Y vamos a ello, Mañana tendremos otros nombres, Patricio Prón, Mexicanas que hicieron historia, Pedro J. Fernández, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, Hablando sola, Diez años después, Daniela Rivera Zacarías, La noche soy yo, Henry Donadue, Siempre dulce, Siobhan Vivian, El sol también es una estrella, Nicola June, Las niñas bien, De Guadalupe Loesa, Temporada de huracanes, Fernanda Melchor, La noche en que todo cambió, De Natasha Princeton, Darling de Gabriela Talent, Las flores perdidas de Alice Hart, Holly Ringland, Hombres sin mujeres, Haruki Murakami, Las 21 claves de la creatividad, Viviana Valvé, Olga de Shrink, Se curan rotos, Descocidos y deshilachados, Alex Toledo, Corazón de tinta, De Cornelia Funke, Los monstruos que creíamos olvidados, Varios autores, La abuela, Cris Puello, Algo absolutamente extraordinario, De Hank Green, Buenos días abril, Estás en Delhi, De Dan Sam, A dos metros de ti, De varios autores, Tarot mágico místico de estrellas pop, Amalia Andrade, Requiem por un suicida, René Aviles Fávila, Pesadillas para cenar, José Madero Vizcaíno, Violencias de género, Liliana Händel, No soy mi bicicleta, De Anna Braun, Los últimos días de nuestros padres, Joel Dicker, Y Cordelia Tarot, De Cordelia, Cosas fueras de libros, Me compré esto, Por si alguna vez prestaba mis libros, Ya saben llevarlo como cual bibliotecaria, Pero la verdad es que nunca lo he usado, Tazas con plumones, Y más tazas, Mi taza favorita es la de Random House, Y un celular, Oye, Coméntame allá abajo, ¿Cuál fue tu primer celular? Vámonos al siguiente nivel, En este nivel, La verdad, Tengo muy pocas cosas relacionadas con libros, Lo que sí tengo es mi colección completa, De la revista Witch, Si tú la tuviste, Por favor, Dime que no soy la única loca, Tengo todas esas, Y tengo un cromo de mago de colección, Y bueno, Tengo dos cromos de magos, Tengo ese sticker de mi documental de Booktube, El Fenómeno, Te dejo el enlace allá abajo en la descripción, Y también existen estos preciosos muñequitos de Star Wars, Que la verdad, No soy la fan número uno de Star Wars, Como mucha gente, Pero a mí me gustan mucho, Mucho Star Wars, Y por eso los tengo, Y oigan, Podemos hablar de lo hermoso que es este libro, Para colorear de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, Mira nada más que preciosura, Por último, Tengo libros de papiroflexia, Porque sí amigos, Amo la papiroflexia, Y ya en el último nivel de este librero, Tengo puros insumos para hacer manualidades, Entonces pues no tiene mucho chiste que se los enseñe, Siguiente librero, Si me permiten decirlo, Este es mi librero favorito, Porque es visualmente perfecto, Pero bueno, En la parte de arriba, Tengo muchas cositas curiosas, Tengo muchas cosas en miniatura, Perritos, Cochecitos, Animalitos, Etcétera, Esa galleta que ustedes ven ahí, Me la regaló Lorena Amqué, La verdad es que le tengo mucho amor y cariño, Ese puerco gigante, Me lo trajo una vez mi mejor amiga Gina, Y ese tarrito, Bueno, Si ustedes lo recordarán, Es el bookyard, Que nunca en la vida volví a usar, Pero pues sí, Entonces, Ahora sí, Vamos a pasar a los libros, La verdad es que este librero está acomodado, De una manera estéticamente hermosa, A mi parecer, Y pues bueno, En este primer nivel, Lo que tengo es esta preciosa polipocket, Vean nada más su mini tamaño, Es hermosa, También hay un mini dinosaurio, Un mini rinoceronte, Y un mini ojo, Que no sé de dónde salió, Pero vamos a los libros, Campeón Gabacho, De Silo Nen, Mario Benedetti, La tregua, Lady D, Jennifer Clement, Mi color favorito es verte, De Pilar Eyre, El renacido, Que no he visto la película, Sorry, De Michael Punk, La mujer oculta, Karin Slauger, Aquí empieza todo, Jennifer Niven, Las amantes del poder, San Juana Martínez, Mar fantasma, Pedro Ángel Palou, La verdad y otras mentiras, Sasha Arango, Tinísima, De Elena Poniatowska, Prohibido entrar sin pantalones, Juan Bonilla, Mujeres y libros, Stefan Bollman, Respira, De Michael Olpin, Y Sarah Bracken, Hoy haré del mundo un lugar mejor, De Lauren Gould, Más allá de las ciudades, De Gámez Eneas, Toch, De Courtney Moun, París es siempre una buena idea, Y oigan sí, De Nicolas Baruch, La hija que no soñaste, De Erika L. Sánchez, Un corazón para Eva, Rodolfo Naró, La hija del pantano, De Karen Dioné, La lista negra, De Alison Noel, Alice y la mosca, De James Rice, Un juego para toda la familia, De Sophie Hanna, El brumullo de las abejas, Sofía Segovia, El color de nuestro cielo, De Amita Trasí, Y ahora qué, De María Andrén, Narconomics, De Tom Wayne Wright, Desde mi bicicleta china, Dolores Payás, César y Cleopatra, Philip Vanderbeer, Este que ves, Luna llena en roscas, Y Diablo Guardián, De Javier Velasco, Que miren nada más, Estas preciosas ediciones, Y aparte, Diablo Guardián me lo regaló, Una seguidora, Y firmado, Muchas gracias, Y por último, Lo que soñé mientras dormías, De Anna Francis Moore, En este siguiente nivel, Empiezan la colección de sagas que tengo, Entonces, Estoy muy emocionada por mostrárselos, Aquí lo que tengo es una heli, Un unicornio, Y una dori preciosa, Pero bueno, Empecemos con la colección de libros, The Selection, The Elite, Y The One, De Kiera Kat, De la saga The Selection, Esta me la regaló Gafsten, Muchísimas gracias, Divergent, De Veronica Roth, Es el único que tengo, Y no pienso comprar más, Ahora tengo de todo este sello hermoso, De bolsillo, Del sello de mi círculo de lectura, Tengo Suaves la noche de Fitzgerald, Cuentos escogidos de O'Connor, Narrativa completa de Arreola, La invitada de Simone de Bavois, Y de la misma autora, La ceremonia del adiós, Rito e iniciación de Rosario de Castellanos, Delia de Cebolla de Moscona, Fabulario de Herman Hayes, Bodas y el verano de Camus, El océano al final del camino de Nell Gaiman, Y luego tengo esta otra coleccioncita, Madame Bovary de Gustave Lover, Cumbres borrascosas, Emily Bronté, Orgullo y prejuicio, James Austen, La casa de los espíritus, Isabel Allende, Fantasmagoría de varios autores, La naranja mecánica que me regaló Andrés Addiction de Anthony Burgués, Las cosas que no nos dijimos, Mark Levy, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, Sabina Berman, Flores en el lático, Devisi y Andrew, Solamente tengo ese, Amantes y enemigos, Rosa Montero, Desde mi cielo, Alice Wood, El fin del mundo, Haruki Murakami, Stardust, Nell Gaiman, Esta hermosa, Preciosa y única edición de 1984 de George Orwell, Arráncame la vida, Ángeles Mastretta, Con un cassette y un bolibic de The Freds, Deslumbrante de James Patterson, El mago de Oz, El Frank Baum, El corazón es un cazador solitario, Carson McCullers, The Nest, Una novela de Cynthia Daprix Sweeney, De Salvador Elizondo, El Signore, Y Conferencia bajo la lluvia, De Juan Villoro, Y vámonos para abajo, Mami, Este nivel ya tiene muchísimas más sagas, Aquí tengo un puerquito con exactamente pines, Ven, Les digo que colecciono pines, Me encantan los pines, Y amo ese puerquito que me dio mi ex suegra, También tengo aquí otro cromo de mago coleccionador, Esta vez es a la sala Slytherin, Ni a muy señor, Ya que yo soy de la casa Slytherin, Y pues bueno, Comencemos con los libros, A todos los chicos de los que me enamoré, Ozata todavía te quiero, Y para siempre la era Jean de Jenny Han, De la saga a todos los chicos de los que me enamoré, O de Jorge Cepeda Patterson, Tenemos los corruptores y los usurpadores, Y también a esta pertenece, Miranda Wefemur más bello del mundo, De la reina roja, Tenemos la reina roja, Y la espada de cristal de Victoria Abeyart, Luego tenemos Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, Y Harry Potter y las reliquias de la muerte, Todas de la saga Harry Potter de J.K. Rowling, Luego tenemos de la saga Beautiful Creatures, Tengo toda la caja coleccionable, Toda la caja coleccionadora, Como la quieran llamar, Y tengo Beautiful Creatures, Beautiful Darkness, Beautiful Chaos, Y Beautiful Rendition, De las autoras, Camille García y Margaret Stoll, El perro guardián de las estrellas, Hoshimamuru, Un mal principio, La habitación de los reptiles, El ventanal y El asadero lúgubre, Todas de Lemon and Snicket, De la serie, Una serie de catastróficas desdichas, Luego tengo la saga más barata, Que tengo en todo mi librero, Ya que me costó solo 10 pesos, Ya que dos libros me los regalaron, Y uno lo compré a 10 pesos, En un bazar, Y estoy hablando de 50 sombras de Grey, El libro 1, Que es 50 shades of grey, 50 shades darker, Y 50 shades free, Luego tenemos un colado en las sagas, Pero es el niño con el pijama de rayas, De John Boyne, Los juegos del hambre, Y en llamas de Susan Collins, Esta saga que me encanta, Vean estas ediciones hermosas, No tengo el último, Entonces si ustedes saben Dónde puedo conseguir esta misma edición, Pero en el último libro, Se los agradecería muchísimo, Y así es como pasamos al siguiente, Y penúltimo nivel, Aquí tenemos como de que no, Más sagas, Y claro, Otro cromo de mago coleccionador, Y esta mujer que me traje de chapitas, De chapitas, O sea se chapas, Vamos a los libros, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2, De la saga dos amigas de Elena Ferrante, Tengo la amiga estupenda, Un mal nombre, Y las deudas del cuerpo, Toyo Moyes después de ti, Y uno más uno, De la saga memorias y dun, Tengo la resistencia triada, Y panteón de Laura Gallego García, De la preciosa, Única e inigualable, Saga crepúsculo, Tengo crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y amanecer, Y aparte de todo, Vida y muerte, Todas de Stephanie Meyer, De Shannon Hale, Tengo destino real, Espíritu rebelde, De la saga Dorothy Must Die, Tengo Dorothy Must Die, Los malvados se alzarán, Camino a Marí en guerra, Y The End of Oz, Sí, Todos están diferentes, Lo siento, Y de J.R.R. Tolkien, Tenemos los hijos de Orin, El Silmar y León, Y del Señor de los Años, Tengo el 1, Que es la comunidad del anillo, El 2, Que son las dos torres, Y el 3, Que es el retorno del rey, Y bueno, Ya como plus, Tengo el Hobbit, Y así es como terminamos este nivel, Y pasamos al último nivel, De los tres libreros, El Año que transformó al mundo, De Ana Coelho, Luna, La Isla Bajo el Mar, Isabel Allende, El Código a Da Vinci, Dan Brown, La librería de los finales felices, Katarina Vivald, El Impostor, De Grecas, Revolución Digital, De varios autores, Que queda entre nosotros, De Mónica Salmón, Sexo y amor en tiempo de crisis, De Lidia Cacho, Los secretos detrás del secreto, De Terry y Undilopata, La temporada de los accidentes, De Moira, Foley y Doyle, El Odio que da, Excelente película y excelente libro, De Thomas, Mestiza, De Fennity Conard, Contar de 7 en 7, De Holly Goldberg Sloan, El Año que el mundo se vino abajo, De Claire Funis, Esto y otros cuentos, De Inés Arredondo, El Atlas comestible, Mina Holland, Momo, Michael Ende, El Piso Mil, Que es una portada hermosa, De Catherine McG, Linda Howard, Amenaza entre las sombras, Cartas cruzadas, Marco Susack, El Gilguero, Donna Tart, Las Edades de Lulún, Almudena Grandes, La Grandeza de la Vida, De Michael Kompf Müller, Los demás seguimos aquí, Patrick Ness, Mil veces hasta siempre, John Green, Los ojos de la luna, Y el fin de los cometas, De Javier de Landa, Viajar por la Vida, Gaby Pérez Isla, Por el gusto de leer, De Juan Cruz, Por 13 razones que todo mundo conoce, Por el Netflix, Jane Asher, Lolita de Nabokov, Y por último, Misión Olvida de María Dueñas, Pero espérense tantito, Que aunque se acabaron los libreros, No significa que se hayan acabado los libros, Al lado de mi cama, Tengo esas que pienso leer pronto, Que son, El libro secreto de Frida Kahlo, De Hagenbeck, Las chicas perfectas, Sarah Shepard, El día que sueñes con flores salvajes, De Dulcinea, El mapa que me lleva a ti, J.P. Monninger, Y Nosotras de Rosa Montero, En la mesa de centro de mi sala, Tengo eso de Stephen King, El arte de Mickey Mouse, Que es un libro de Planeta, Y luego tengo este libro, Que es como de cocina, Comida de arte, Food Futures, Que me costó como 10 pesos en un remate, Y este libro, Que es de la película, De los archivos de la magia, Secretos de la película, De los crímenes de Grindelwald, En mi cocina, Tengo muchos libros de cocina, Obviamente, Empezando por Nerdy Nummies, Rosana Pansino, Poses con cariño, José Ra Castillo, De William Somna, Un libro de pollos, Cócteles con historia, Que no sé qué sé qué, Debería estar en mi carrito de bar, De Julio Patán, Mis pastelitos, Dulce y especial, Un recetario, Muck Cakes, Para hacer Muck Cakes, Un recetario del Chef Oropesa, Y un librito, Para hacer smoothies depurativos, Y en mi carrito de bar, Tengo este libro, Que son cócteles súper fáciles, Obviamente tenía que estar aquí, Y ya por último, Como llegamos al fin, De este Bookshelf Tour 2020, Les presento el libro, Que estoy leyendo actualmente, Que es Eat, Pray, Love, De Elizabeth Gilbert, De verdad espero que les haya gustado mucho el video, No olviden darle me gusta, Compartirlo, Comentarme, Qué libro creen que me hace falta leer, O qué libro me recomiendan, Qué libro les llamó más la atención, Y todo eso chido de la vida, Suscríbanse, Pues nada, Nos vemos la próxima semana, Los quiero un montón, Un montón, Un montón, Adiós, Un montón, Un montón, Un montón, Un montón, y